el objetivo de este vídeo en los próximos 1 minuto y 49 segundos es explicarte cómo le puedes poner el margen a un formato que no lo tiene en este caso he creado un cajetín pero no le he puesto el borde otra forma de poderle dar solución a esto es hacer el borde hacia adentro lo que ya tenemos pues vamos a home vamos a observar le decimos punto 01 tocamos la figura hacemos un clic hacia adentro y lo que está ahí vamos a decir move m mover o vamos a esta lucecita seleccionamos todo el conjunto menos la línea inferior y seleccionó esta vertical lo voy a poner de este final y lo voy a llevar a este otro final y ahí ya lo tendría ubicado en la posición que es ahora voy a cortar lo que me sobra voy a trim toco el elemento cortante enter y toco lo que no quiero ver y repito la operación de centrar esta línea en la mitad entre estos dos puntos vamos a hacerlo de otra forma mover seleccionamos todo un clic en este final y le escribimos m2p enter hacemos un clic en este final hacemos un clic en este final y automáticamente se ubica en la mitad de esa distancia si lo mido tendría que dar la dimensión que sea 083 y si un mido la otra también voy a hacer 83 y de esta manera podría colocarle la margen a un formato donde se me haya olvidado